Música Metiendo duro con el hip hop, refrescante con un dick jack Regreso con el flow al cual nadie puede darle stop Y si se para el beat seguimos a capela Pues la nueva escuela con secuela Así que vela como viene No lo hago porque te entretienes Porque te conviene Así que valoriza lo que tienes Porque esto contiene El ingrediente necesario Para hablarle a la gente del barrio Y lo que son es que hace garta Tengo lo que a ti te hace falta Yo tiro la mía Cristo sé que salta Esto no es cuestión de ser artista Esto es cuestión de edificar Y el que gane es el que se resista Puedes pensar que sigo loco Que me patina el coco Pero tú sabes bien que ellos no me desen toco Hoy vuelvo aquí te toco y le quitamos la careta A todo aquel que no respeta Y al ataque voy guerriendo con mi armadura Con mi espada de dos filos voy a la segura Sé que hay muchos que piensan que es una locura Pero yo sigo la palabra que es la que perdura Y al ataque voy guerriendo con mi armadura Con mi espada de dos filos voy a la segura Sé que hay muchos que piensan que es una locura Pero yo sigo la palabra que es la que perdura Óyeme porque la calle está dura Y hay que estar ready en todo momento Ya no se puede salir a la calle sin estar preparado Tú lo sabes Yo hago mi letra Hago el track Y estoy ready to attack I'm back Y sé que nadie puede darme stop Vengo cargando con la fuerza del divino Que esta luz que alumbra mi camino Y es que maneja mi destino Orgulloso estoy de ser cristiano No tapo el cielo con la mano Como hacen algunos hermanos Van navegando que en dos mares diferentes Mientras Satan se ha afilado tiende Y estás pendiente a quienes valen Para luego abandonarte Y cuando ya estás en el suelo No tendrás de su consuelo Pues el que invita acá el pecado Pero no creas que se queda contigo Nunca olvides que ese es tu enemigo Su misión es devorarte y robar tu bendición Mientras lo que traigo te dará la salvación Por eso hoy te digo a través de mi canción Yo, cuál será tu decisión ¿Vas a seguir en maldición? ¿O vas a decidirte por el camino correcto? Guiado por un ser perfecto Sin defecto Que siempre está dispuesto a hablar de su afecto Aún cuando conoce que tú eres imperfecto Porque es que allá arriba no están buscando hombres perfectos Simplemente andan en busca de corazones dispuestos Que quede claro Y al ataque voy guerreando con mi armadura Con mi espada de dos filos voy a la segura Sé que hay muchos que piensan que es una locura Pero yo sigo la palabra que es la que perdura Y al ataque voy guerreando con mi armadura Con mi espada de dos filos voy a la segura Sé que hay muchos que piensan que es una locura Pero yo sigo la palabra que es la que perdura Bueno mi gente Ya yo cumplí con mi parte Ahora le toca a cada uno de ustedes tomar la decisión Mi intención no ha sido ofender Yo sigo la palabra que es la que perdura Yo sigo la palabra que es la que perdura ¡Lasglo cosas que hay muchos que piensan que octopus ¡Lasglo cosas que enfrentan ya va! Gracias por ver el video.